Música Desde hace unos años, el oficio de palmerero tal y como lo conocemos, está seriamente amenazado por la ley de riesgos laborales que impide acceder a las palmeras con la soga tradicional de palmerero. Hace un tiempo me puse manos a la obra para tratar de salvar el oficio de palmerero manteniendo su sistema tradicional de trepa, sin que este pase a ser un operario de plataforma elevadora, que es lo que ocurre actualmente. Para ello, había que crear un equipo de protección individual que cumpliera con la normativa actual y que además los palmereros reconocieran como la soga de toda la vida, para que no la rechazaran. Mi nombre es Miguel Ángel Sánchez y soy el creador de Soga Palm Pro, la primera cuerda homologada creada especialmente para los palmereros. Para que este elemento se pueda utilizar y nos permita, como ha dicho Miguel Ángel, trabajar mejor y desde luego creo que hay algo también importante que es evitar el intrusismo. Y de ahí el hecho de que hasta ahora en la vía pública hayamos estado obligados a trabajar con la cesta ha provocado también situaciones complejas, como todos ustedes saben, y que creo que en la medida en que ello nos permita utilizarla también en la vía pública, creo que es importante para preservar el oficio, que como ya saben, también es bien de relevancia cultural con esta nueva ley de protección del palmerero. Así que creo que desde luego es una muy buena noticia darle de nuevo la enhorabuena a la empresa y a Miguel Ángel en concreto y desde luego por parte del ayuntamiento iré montando pasos para que si es viable incorporarla como un elemento más de trabajo y en este caso uno que sin ninguna duda realza la importancia del oficio del palmerero y su singularidad. Tenemos la presentación oficial de un EPI, un equipo de protección individual, que le hemos llamado SogaPal Pro, Pro porque es para profesionales y Soga porque es el nombre que siempre llaman los palmereros a la cuerda de palmerero, le llaman La Soga y Palm, pues obviamente por la palmera. Y bueno, vamos a hacer una presentación de esta creación que espero y estoy convencido de que va a cambiar la vida de los palmereros y va a ayudar a que puedan evitar el subir con plataformas elevadoras y puedan subir como siempre lo han hecho toda la vida, de forma legal. De forma legal, de forma segura y garantizando el oficio de palmerero. Sí, yo desde hace mucho tiempo pues estoy dándole vueltas como salvaguardar el oficio de palmerero porque yo se lo debo todo a la palmera y a este oficio, a este maravilloso oficio del que estoy enamorado. Y entonces pues ahí estoy, llevo varios años trabajando para conseguir que perdure y que no muera como otros oficios tradicionales que han desaparecido. Y el oficio palmerero desde que entra la ley de riesgos laborales está amenazado de muerte. Y entonces, gracias a que hemos conseguido homologar la primera cuerda de palmerero, hasta ahora no había ningún modelo homologado, pues puede ser que sea la clave para salvar el oficio de palmerero, este oficio milenario y tan importante para nuestra ciudad. Miguel Ángel, ¿cuánto tiempo llevas tú subiendo a las palmeras? Pues llevo desde los 16 años y tengo 43, 43 ya y medio, o sea llevo pues 27 años subiendo, sí, sí, sin parar. ¿Sin parar? Sin parar, porque hasta en mi tiempo libre subo a las palmeras, o sea que nunca he dejado de subir. Es una pasión, ¿no?, por el mundo de la palmera. Sí, es una pasión y la mayoría de las cosas que hago no las hago por dinero. Lógicamente tenemos que vivir también y qué mejor que vivir de la palmera, de algo de lo que amas, pero muchas cosas las hago por compromiso y por pasión a la palmera y por querer mejorar la vida de los que nos sigan detrás. Igual que nosotros nos hemos beneficiado de otros inventos o de otras mejoras que otros hicieron antes, antes que nosotros. Y ahí estamos siempre trabajando, intentando mejorar y haciendo más cómodo y seguro el trabajo. Sí, porque antiguamente se corrían más riesgos a la hora de subir a las palmeras, ¿no? Claro, antiguamente con la cuerda de esparto, que se ha estado subiendo con ella prácticamente hasta ayer, había que hacerla una vez a la semana, como si te fuera el corbellote y la cortaras ibas para abajo. Luego con la cuerda de nudo, que surge después, pero ya es de nylon, el peligro que estaba es que se te deshaciera el nudo o que se te bajara la cuerda por debajo de la cintura y dieras la voltereta. Y bueno, pues el modelo más seguro que ha habido hasta ahora en la historia ha sido el que actualmente suben los palmereros hasta hoy, que ya tenemos un modelo que supera en seguridad el modelo que ha sido el que más se utiliza hasta ahora. Es el modelo que se hizo en el año 2000 por los compañeros de la Brigada Municipal de Palmereros, que fueron quienes lo hicimos. Vamos a ver la evolución de las cuerdas más detenidamente y sobre todo vamos a centrarnos en la última, en el diseño, en la homologación que estamos presentando hoy aquí. Esta ha sido la cuerda, el modelo más longevo de los cuatro modelos que se han ido evolucionando con el pasado dos años. Este ha sido el que más tiempo ha estado utilizado, que ha sido siglos, desde los inicios del palmeral del Che, que se utilizan materiales vegetales, hasta 1986, que entonces se crea un modelo superior en seguridad a este. Esta es la cuerda de esparto de toda la vida, había que hacer cordeta, luego había que trenzarla, había que mojarla todos los días para que se mantuviera más rígida y te duraba una semana. A la semana ya las fibras estaban muy pasadas y era un peligro subir con ella y entonces se retiraba. Había que hacer cuerdas todas las semanas. Esta cuerda mantiene el nudo, como la anterior de esparto, lo veis aquí, pero esta cuerda ya, esta la inventan la familia, los hermanos Bacora, la familia Bacora que están enfrente del or de la Rinconá y dura, es la que menos dura, porque de hecho se empieza a utilizar en el año 1986 y se utiliza hasta el 2000, solamente 14 años. Pero esta cuerda, al ser de nylon y llevar acero por dentro, hace que esta cuerda se convierta en una cuerda más rígida, más fácil para subir el tronco de la palmera y pasa de durar 7 días a durar unos 2 años. Hasta 2 años no la cambias la cuerda, o sea, es una gran evolución en seguridad porque ya no la cortas con el corbellote, ya no te puedes caer porque la cortes y te dura mucho más tiempo, o sea que es una evolución, este modelo que empieza a aplicarse en el año 86. Este modelo es inventado por los palmereros municipales del Ayuntamiento de Elche porque cambia la forma de trabajar. Hasta entonces el palmerero era un profesional que trabajaba en solitario, a veces trabajaba en cuadrilla, pero por lo general era muy receloso a la hora de compartir información que pudiera servir para la competencia. En el año 2000 se junta un montón de jóvenes en el Ayuntamiento, una hornada nueva de palmereros que algunos vienen del mundo de la escalada, otros vienen del mundo de la palmera, pero todos cobran lo mismo, tienen el trabajo asegurado, tienen plaza fija, cobran lo mismo y no ven competencia para tener esos comportamientos de recelo. Y entonces la gente se crea ahí un buen ambiente de intercambio de información. Y entonces se crean esas sinergias de los escaladores, aplicando técnicas de escalada, poniendo mosquetones, tal, con los palmereros de toda la vida. Entonces se crea este prototipo, en el año 2000, que es el que sustituye al prototipo anterior. Gracias a ese intercambio de conocimientos, logramos quitar el nudo de la cuerda, lo cual hace que ya no haya peligro de que se te deshaga el nudo y te caigas, o que se te baje la cuerda por bajo. La cuerda ya no está el hombre, el operario, metido dentro de la cuerda y le rodea la cuerda, sino que la cuerda va de esta parte de la cintura a la otra, enganchada con un arnés y conectada con este conector y con este freno que lleva a su vez también otro conector, que es el mosquetón. Entonces esto es una gran evolución, nos quedamos sujetados al arnés. Aumenta muchísimo más la seguridad y la cuerda, como veis, tiene alambres. ¿Veis este alambre? Lleva cinco alambres trenzados, que van dentro de cada eslinga que vemos aquí, que es una cuerdecita, es una trenza de cinco. Y esta es la que perdura desde el año 2000 hasta la actualidad. Sí, esta cuerda es un EPI. Es el único EPI de todos los modelos de cuerda de palmerero que hemos visto hasta ahora. Esta es de nueva creación, es una cuerda de EPI de última generación y esta sí que cumple con la norma 358-2018, también cumple con la norma 365-2004 y con el reglamento de la Unión Europea 2016-425. O sea, cumple con todas las normas y esta cuerda es apta para subir a las palmeras. Es mucho más segura, porque tenemos aquí este cable de acero que hemos incorporado, mucho más grueso que los alambres que lleva el modelo anterior de cuerda. En vez de tener un único punto de conexión, tenemos dos conectores para conectar la cuerda a dos puntos independientes, lo cual también lo hace más segura. Y la cola tiene esta terminación para evitar que si, por lo que fuera, que es poco probable, si se rompiera el freno y fuera hacia atrás, no caería por la cola, sino que aquí frenaría. Y luego tenemos este enganche para poner un mosquetón y repartir el peso en la cola. En vez de llevar la cola colgando todo el sobrante de cuerda por un lado, lo llevaríamos repartido el peso, lo cual hace el trabajo más cómodo. Por tanto, esta es la única cuerda que cumple la norma. Este EPI tiene mucho futuro por delante y espero que lo prueben los palmeros y verán la diferencia, la sensación de seguridad que les va a dar y cuando lo prueben ya no van a querer ninguna otra cuerda anterior, porque esta es la que más seguridad les va a dar. Yo lo he sentido en mis propias carnes porque ya llevo dos años y pico probándola, el primer prototipo que hice y la verdad que es una maravilla. Gracias por ver el video. Bueno, no puede ser otra que muy positiva. No existía, el gremio estaba en este aspecto un poco desangelado, no tenía un EPI que pudiera protegerlo del mayor riesgo que tiene el sector y este gremio que es la caída de altura. Estamos hablando de que existen palmeras de 15 metros, de 20 metros y ellos subían sin ningún equipo de protección, ellos subían a pulso, con su fuerza, con su maña y no había nada que les protegiera de esa caída en altura y no es un circo, es real, no hay red debajo. Entonces el que Miguel Ángel haya querido apostar por este EPI y hayamos visto la evolución final y después de analizarlo y ver las comprobaciones que cumple con la norma UNE que avala todas las certificaciones y todo lo que tiene que cumplir este tipo de EPI, la verdad que muy orgullosos como parte del equipo técnico y pertenecer a un servicio de prevención de ver que hay personas que aportan algo positivo y suman a este sector en general, muy contentos y muy positivos. Sí, porque lógicamente hoy en día en cualquier trabajo las herramientas, las protecciones que se usan, los EPIs en definitiva, todo tiene que estar perfectamente homologado porque si no puedes trabajar. Sí, efectivamente, no se puede improvisar lo que había originalmente, lo que todos conocemos, esto no es un EPI, es una herramienta y en muchos casos se lo hacían ellos mismos de forma artesanal. Ahora de lo que estamos hablando es de un EPI certificado, un EPI que ha pasado unos controles, un EPI que tiene unos ensayos y que certifican que realmente protege al trabajador y que está seguro trabajando a esa altura. Desde tu empresa, desde Prevae, me imagino que podéis recomendar este EPI de Sogapal. Claro, Prevae es uno de nuestros puntos fuertes en las recomendaciones, el asesoramiento y en definitiva la divulgación de las buenas prácticas en todos los ámbitos y concretamente ahora una de las cosas que haremos será difundir lo que es Sogapal, lo que aporta a todo el gremio de palmereros y en general incluso a jardineros podemos extrapolar porque hay algunos gremios que también suben a otro tipo de árboles que no son palmeras pero que se puede utilizar perfectamente. Desde Prevae queremos hacer esa campaña divulgativa porque entendemos que es aportar al sector, al sector de la prevención y proteger a nuestros trabajadores que es lo que en definitiva queremos y un poco también un plus más a este gremio de palmereros aquí en Elche que a partir de ahora trabajarán más seguro. ¿A qué os dedicáis desde Prevae? Nosotros somos un servicio de prevención de riesgos laborales. Nosotros asesoramos a las empresas, tenemos empresas grandes, asesoramos a empresas grandes, más pequeñas, autónomos y nuestro fin en definitiva es proteger al trabajador. Lo que siempre decimos que tenemos que trabajar pues que volvamos a casa sanos y salvos cada día. Bueno, este EPI de Sogapal me imagino que se podrá usar en todo el territorio de la Unión Europea, ¿no? Sí, efectivamente, una vez que cumple con la norma UNE en 358, a partir de ahí se puede comercializar y se puede utilizar en todo el territorio europeo sin ningún problema porque cuenta con su certificación y con su... está normalizado. ¿Fuera de la Unión Europea? Un poco más complicado, habría que pasar unos trámites burocráticos pero seguro que cumpliría también. Bueno, pues vamos a subir a la palmera. Lo primero que vamos a hacer es conectar el freno, que va con un mosquetón, a esta anilla del arnés. Luego la cola, para no llevarla colgando, que esto pesa un par de kilos o más, pues con este mosquetón lo vamos a enganchar a otra anilla del arnés. Ahora rodeamos la palmera y con estos dos conectores ponemos uno en la anilla del arnés y otro en otra cuerda que tengo aquí, de doble seguridad, lo enganchamos aquí, en dos puntos independientes y procedemos a subir a la palmera. Como veis, no lleva más tiempo que la cuerda anterior a esta. Y esta cuerda, pues es mucho más rígida, tiene más metal, es más segura y a la hora de alargarte y acortarte, pues es lo mismo. Lo haces con mucha facilidad. La cuerda, puedes girar genial, fácilmente, puedes bajar. Como veis es muy rígida, sube sin bajarse, está súper dura, mirad. Esta cuerda me da mucha más seguridad y a vosotros, quienes la probéis, lo notaréis también. Sí, este EPI, bueno, viene a solucionar un problema que tenían los palmereros y ahora está a disposición de todo el mundo. No nos lo vamos a quedar solos de todo palmera, sino que está disponible para todo el mundo para que podamos, de alguna forma, cumplir con esa normativa a la que no podemos escapar y subamos con seguridad y cumpliendo la ley y la normativa. Esto va a suponer garantizar el futuro del oficio del palmerero, ¿no? Pues esto debe garantizar el futuro del oficio del palmerero, claro que sí, porque subir a podar palmeras con cesta, a eso no se le puede llamar palmerero. Palmerero es aquel que trabaja la palmera, que trabaja la palma blanca, que sube a hacer el capurucho, que sube a coger los dátiles y a cultivarlos, que poda las palmeras, subiendo con el sistema tradicional. Los demás son operarios de cesta elevadora. Entonces, este EPI va a garantizar que el oficio del palmerero perdure, porque pueda subir legalmente y no le puedan decir a nadie que no puede subir con esto. Esto puede subir en cualquier ayuntamiento de España y del extranjero. Bueno, de hecho, no puedo decir que hay ayuntamientos, pero ya hay varios ayuntamientos y varias empresas que ya nos han contactado y están interesados en adquirir el EPI para sus operarios. Sí, porque tenían el problema de que para subir legalmente tenían que subir con la cesta. Claro, tenían que subir con la cesta o subir con la cuerda de toda la vida, que en caso de accidente hay un problema, porque es una cuerda que no está homologada y que por mucho que nos duela, que a nosotros también nos gustaría que esa también estuviera homologada, pues no lo está. Y entonces, este es el EPI que mejorando, añadiendo algunos componentes, hemos logrado homologarla. Y entonces, ahora tenemos la oportunidad de seguir haciendo nuestra labor, como lo hemos hecho siempre, y preservar este oficio y esta cultura de esta ciudad que solo está aquí en toda Europa. Yo la veo muy bien, la verdad, es una evolución muy buena. De hecho, toda pedra fa pared y todo el que siga evolucionar el nuestro oficio para que no se pierda. Porque, no sé, yo como el txá que soy y es que el mundoador, para mí es un orgullo conservar este oficio y que no se pierda. Y claro, ahora, con las nuevas leyes de seguridad que están poniendo, en la antigua, el nuestro oficio está gravemente en peligro y, por tanto, esta evolución que mantengamos la nuestra corda de toda la vida, pero con seguridad y que estigamos seguros de la palmera, entonces, es una evolución y un avance muy importante en el nuestro oficio. Bueno, Jonathan, ¿por qué te enseñaras tú o aprendes a pujar a las palmeras? Porque, claro, el meu veí era Escar Mundaor también y yo también cuando estaba en el colegio o anaba pels carreras, veía a Escar Mundaor pujando de la palmera y me creía la atención y yo decía, mira, a mí eso me agradaría y como es una señal de identidad del nuestro pueblo, digo, eso me agradaría hacer a mí. Y, de hecho, también me he enseñado a entrenar la palma blanca también y es una cosa que me enorgullo mucho y saber este oficio, conservar este oficio, ayudar a conservarlo. Bueno, pues me parece increíble, por lo que tú has dicho, que es el primer EPI. Esta cuerda, en tamaño, en grosor, en característica, es la misma que hace cientos de años. Por lo tanto, es la mejor. Lo que ocurre es que con las actuales normas de seguridad no se podía subir con la que hasta ahora estábamos subiendo. Y Miguel Ángel y toda palmera ha conseguido lo que nadie ha conseguido hasta ahora. Es decir, respetando el modelo original, hacerlo legal y homologado. O sea, esto es el futuro. Evaristo, ¿cuánto tiempo llevas tú subiendo las palmeras? Pues desde el año, aproximadamente, desde el año 88 llevo subiendo las palmeras. Y... Ya has visto casi toda la evolución de cuerdas. Claro, sí. O sea, por los pelos no pillé yo la cuerda de esparto. Al poco tiempo de salir la cuerda de nylon, que era de nudo, todavía no llevábamos arneses, ahí empecé yo a subir con la cuerda. Luego ha salido el arnés, la cuerda de nylon, y el futuro es este, por el tema de la seguridad. O sea que... Esa primera cuerda que tú subiste de nylon, sin arnés, con nudo a esta, en cuanto a seguridad, esto es como de la noche al día, ¿no? Sí, sí, muchísimo. Ten en cuenta que antiguamente no llevábamos arnés. Por lo tanto, al llevar la cuerda detrás sin ningún tipo de sujeción, se daba el caso que todos los años algún palmerero caía. Al añadirle el tema del arnés, eso desaparece, porque cuando resbalas, pegas contra el tronco. Y entonces, el punto que nos faltaba para competir con máquinas u otros sistemas, era el tema de ceñirnos a la ley de seguridad. Y como ya he dicho, esto lo ha conseguido todo Palmera y Miguel Ángel. Evaristo, esto también va a suponer la garantía de la pervivencia del futuro del palmerero como oficio, ¿no? Totalmente, totalmente. Porque teníamos el laster aquí de las cestas, que en sí son más peligrosas, porque tengamos en cuenta que las cestas también caen. Entonces, para un palmerero que sepa bien el oficio, esto, homologado, certificado, y con la estructura que tiene, es más seguro que una cesta. Y sigue lo tradicional. Y otra cosa característica, o sea que hoy en día se tienen muy en cuenta los oficios tradicionales. Este es un oficio de cientos de años y respetar la tradición es muy importante. Pero junto a la tradición, es uno de los pocos oficios que es más económico, más barato, más eficiente y más rápido que una cesta elevadora, que sería un poco la alternativa. Entonces, si miramos que es más eficaz, más barato que una cesta, que lo tradicional supere a la tecnología, eso tiene mucho mérito. Por supuesto, sería usar cesta y usar cuerda. La cuerda es lo tradicional. La cesta es algo nuevo, que no tiene nada que ver. Y sería como usar corbellot o usar motosierra. Por ejemplo, por ejemplo, la motosierra es un sistema que no necesariamente hace falta. No nos negamos a la motosierra, no nos negamos a la cesta, no nos negamos a ciertas cosas. Pero hay que tener en cuenta hoy en día una cosa que es fundamental, la ecología, el medio ambiente. La motosierra gasta gasolina, la cesta gasta gasolina. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta para el futuro, para tener un planeta más limpio en todas nuestras acciones y funciones. Tenemos que intentar gastar, digamos, producir el menos CO2 posible. Y esto, el oficio del palmerero. Y gracias a esta cuerda, podemos seguir esa línea. La ecología es el futuro y el futuro de nuestros hijos. Y eso también tiene valor, aparte de la tradición. Miguel Ángel, ¿dónde podemos adquirir este equipo? Pues este equipo se puede adquirir entrando en todopalmera.com. Es nuestra tienda online y ahí se puede acceder y comprar el EPI y se envía a todo el mundo. A toda España, por supuesto, y también a toda Europa y a todo el mundo. Y es muy fácil y sencillo. Y la verdad que realmente no es tan caro para lo que cobra un palmerero, en tres o cuatro días de trabajo tienes esto, este EPI que te garantiza seguridad, tranquilidad y que te cubran los seguros en caso de caída porque cumples la norma. Y tiene una vida, este EPI tiene una vida de dos años. Ok. Entonces se puede trabajar con ella hasta dos años, lo cual es un tiempo bastante largo para lo que son las cuerdas del palmerero. Que no tiene nada que ver con la cuerda de esparto. Que duraba siete días, exactamente. Exactamente. Bueno, pues fantástico, Miguel Ángel. Yo creo que nos queda darte la enhorabuena. Me imagino que tendrás una gran satisfacción porque esto va a suponer un antes y un después en el mundo de la palmera y en el oficio del palmerero. Pues sí, estoy seguro de que sí. Esto es un antes y un después porque hemos logrado pasar un bache que teníamos muy grande y lo hemos logrado librar gracias a mucho trabajo que he puesto, mucha dedicación, muchas pruebas y error y al final hemos conseguido crear este prototipo de cuerda que es un EPI y podemos garantizar la legalidad de subir a una palmera como siempre se ha hecho y eso es para nosotros con eso estamos pagados porque nosotros esto realmente no lo hemos hecho por dinero aquí hemos invertido muchas horas y mucho dinero con patentes con la homologación con cuerdas que hemos tenido que desechar nos hemos roto la cabeza muchas veces para conseguir llegar hasta aquí y para nosotros lo más importante es que perviva el oficio de palmerero que mis hijos y los hijos de otros palmereros o de otra gente que no sean palmereros pero quieran serlo puedan serlo como lo han sido nuestros antepasados y nosotros y dejar este legado para elche dejar este EPI para que todos puedan trabajar con ella y nos olvidemos de las cestas y solo usemos las cestas elevadoras cuando sea necesario y porque por decisiones técnicas se decida subir a una palmera con cesta porque esté doblada por lo que sea y no porque no se pueda subir en elche como han subido los palmereros toda la vida este equipo también va a garantizar la palma blanca si ten en cuenta que la palma blanca no se explota en vía pública donde el pavimento donde hay baldosas y cemento y hormigón o asfalto donde puedes poner las patas de la cesta elevadora y que esté estable o sea la palma blanca se cultiva en palmeras dispersas en el campo delche bancales que están labrados inaccesibles para la maquinaria y nuestra cultura la cultura del oasis la cultura del aprovechamiento de la palmera en todas sus vertientes el dátil la palma blanca la poda ornamental y más usos se van a garantizar con Soga Palm Pro con el EPI que hemos creado porque con las cestas elevadoras no se puede asegurar la pervivencia de la palma blanca si seguimos si hacemos caso a la ley de rego laborales no podríamos ya y eso es algo muy nuestro también la palma blanca como sabes es fiesta de interés turístico internacional y es algo vamos es muy nuestro es muy nuestro eso todos los trabajos que tiene el palmerero y los dátiles igual hay sitios que se podrá acceder con grúa elevadora pero habrán otros sitios que hayan palmeras dátileras de alta calidad que no se puede acceder por tanto este EPI no solo es para los palmereros que están podando el palmeral de Elche sino para para todo tipo de palmeral y todo tipo de explotaciones y bueno y no solo para Elche para todo el mundo o sea esto nuestra aspiración es venderla en todo el mundo y exportar la cultura de Elche a todo el mundo pues nada Miguel Ángel enhorabuena que tengáis mucho éxito que seguro que lo vais a tener desde todo palmera porque bueno pues esto es la garantía del oficio del palmerero seguridad y esto es fantástico pues si estamos muy contentos muy satisfechos pues eso todo el esfuerzo y todo el dolor que hemos pasado hasta llegar aquí se nos ha olvidado ahora nada más que tenemos alegría optimismo e ilusión porque esta cuerda este EPI sea el que vuelva a hacer renacer el oficio del palmerero y asegurar supervivencia y estamos súper felices por haber conseguido y llegado a tan lejos que a veces dudábamos Enhorabuena Miguel Ángel Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias